Por acá no puedo salir, ¿eh? Por acá, por acá. Roquera, esta noche es tu noche. No sabes que estoy aquí. Llevo desde las 13 de la tarde esperando este momento. Y cómo no estar contigo esta noche. Te quiero, te amo. Y... No, esta noche. Sí. Bueno. Quiero decirles que... Que es importante escuchar tu cuerpo y creer, tener fe, luchar y no quebrarse. Y... Yo quiero agradecerle esta noche a una persona que amo con toda mi alma. Que me ayudó, que me apoyó, que me... Que me dio todo. Y él es Luis Enrique, mi hermano. Gracias, hermano, porque... Por ti... Estoy aquí. Él sabe lo que luché para estar aquí hoy con ustedes. Y no importa... Y no importa... Haber estado... Dieciocho... Cooperaciones... Sin saber si iba a volver. No importa... Que haya tenido que estar ahí tanto tiempo. Lo que importa es... Salir adelante... Y nunca perder la ilusión y la fe. Y todos los que tengan algún problema... Arrodíllense y pidan todo lo que quieran. Porque yo pedí estar aquí y aquí estoy hoy aquí. ¿Viste la canción? ¡Ay! Es volverte a amar y aquí tengo a Mario. ¡No! Tú sabes que te amo. Para mí... Él es el mejor compositor de este planeta. Así nada más. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Mira, güey! ¡Mira! Voy deprisa... Siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duele aceptarlo es así. Tonterías... Nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor... Ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi. No te dejo de pensar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Volveré a... Volveré a... A apostar... Por este amor... A perder la razón. Eres tú la ilusión... Que atrapa... Mi corazón. Porque después... De tu amor... Ya no hay nada... Y reconozco el miedo en tu mirada. Ah... Porque... Siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque... Siempre a cada minuto... Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. No hay nada. 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 Eres para mí, desde que te vi, no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo, de volverte a amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video